La contingencia sanitaria generada por el COVID-19 ha sacado a flote la falta de políticas públicas específicas para otorgar un presupuesto o recurso periódico para cuidar, mantener y rehabilitar los centros educativos. En el marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez, legisladores señalaron que no existe tanto a nivel federal como estatal, no existen políticas específicas para dar mantenimiento a los centros educativos, los cuales sufrieron vandalismo durante la suspensión de clases por la emergencia sanitaria. El regreso a las clases presenciales tomó por sorpresa a las autoridades educativas porque las escuelas no estaban listas con el saqueo de los planteles, edificios en malas condiciones y en la mayoría de los casos reflejó la impresión de un abandono total durante la contingencia. A la larga la lista de las necesidades que hoy en día siguen teniendo muchas escuelas como el cableado eléctrico, pintura, puertas, mobiliario, equipamiento, detalleres, por lo que no ha podido funcionar todavía. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!